Yo quiero Música Recuerdo cuando todo te iba mal Tu vida se volvió un infierno Y hasta en casa era difícil estar Tus problemas no tenían remedio Te refugiabas en nuestra amistad Me pedías que te diera consejos Toda la noche hablábamos sin parar Entre las dos no existía el secreto Porque yo No quiero amistades de plástico Que creen que una amiga es algo que Se pueda besar y tirar Porque yo Yo quiero tener a mi lado Que comparta lo bueno y lo malo Una amiga de verdad Hoy tu estrella no para de brillar Y en tu vida todo marcha bien La fortuna está de tu lado Y te has enamorado otra vez Si te llamo porque algo me va mal Me respondes que no tienes tiempo Que solo piensas en estar junto a él Para ti mi mundo está lejos Porque yo Yo no quiero amistades de plástico Que creen que una amiga es algo que Se pueda usar y tirar Porque yo Yo quiero tener a mi lado Que comparta lo bueno y lo malo Una amiga de verdad Una amiga de verdad Oh Que comparta lo bueno y lo malo